hola chicas y chicos bienvenidos a un nuevo vídeo este es mi canal maricositas y hoy les traigo un vídeo pues un poco diferente les voy a mostrar mis regalos del día de las madres este no lo había subido antes porque mis regalos los pedí y apenas estuve yendo a recogerlos aquí en guadalajara está la paqueterá que se llama casa blanca y casi la mayoría de mis cosas que pedí este me las dejaron ahí así que pues vamos a enseñárselas este no es parte de mi regalo pero igual se los voy a enseñar porque también me dejaron en casa blanca pero este ya lo pedí hace como un mes no como 15 días más o menos que es este perfumito de lola de la colección de los ositos se acuerdan miren todas estas lociones traen brillitos esta huele deliciosa yo ya la estuve oliendo y huele como a vainilla y miren al apretarle como no los capta pero avienta los brillitos súper hermosos miren son muy sutiles pero se ven preciosos y aparte es como color doradito los brillitos miren ahí enfoca 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 y se ve un poquito más y huele delicioso huele a vainilla me encantó quise poner mi regalo que me hizo mi hijo ese me lo hizo en la escuela está bien bonito es un jarroncito este y como les digo este no es de parte de mis regalos pero lo tener también en casa blanca y no sólo se va a enseñar un vídeo de hecho si el vídeo no se hace muy largo les voy a enseñar también unas compras que dicen prichos y eso para no hacer doble vídeo así junto lo de mis regalos y lo que he comprado en prichos pero primero mis regalos que bueno ahorita les digo miren lo siguiente estoy pidiendo este pot socket para el celular porque se lo mire a una chica de perú fíjense en instagram sigo una chica de perú que es súper fan de yehou y tiene muchas cosas de man y le mire este potso que pero sólo de la cabeza no tenía el ahí tengo un pelo del peluche pegado aquí a le mire el potso que así sólo la cabeza y pregunté en guadalajara en un grupo de kpop si lo tenían y una chica me puso que sí que lo tenía en 80 pesos pero era del cuerpo completo y no importa está hermoso es igualito al que yo quería sólo les digo este trae cuerpo porque el de la chica de perú sólo es así la pura cabecita pero igual con cuerpo se ve lo me lo amé y éste me lo estuvo entregando la chica está que les digo no tengo aquí a ver gente veo si tengo porque aquí puse las bolsitas esperen me dejé la saco para enseñarles con tiempo con la chica que lo compré porque compré varias cosas y todos los saqué de los empaques es ella miren a janea beltrán ok belmora belmora creo hay si me regaló algunas cositas espérenme dejen ven si las encuentro porque quiero enseñarles sus redes sociales por si les interesan pues ella así si me regaló todo esto de hecho mire aquí está espérenme me regaló sticker y me regaló me encanta comprar así en tienditas porque siempre te regalan detallitos miren me regaló esta forocar del jejo me regaló este sticker que es creó el personaje de choque que es de suga esta de jake que es doble vista me regaló una estica demanda y uno del personaje extra de los bits son igual que nunca sabido su nombre y ahora si miren aquí vienen sus redes sociales o su información es de aquí de guadalajara la chica les digo así se llama su tienda hay por venta de productos originales y forma de kpop ella fue la que me vendió el potso que y miren tal me regaló un chuguita este ahí estuve pidiendo y me lo estuvo dando en 80 pesitos muy bien también son muy bien el precio y yo les digo desde que lo vi con la chica de perú me obsesioné tanto con ese potso que pregunté y si lo encontré es lo bueno si lo encontré aquí en guadalajara un poco está aquí para que se vea más bonito este y lo segundo también desde hace mucho que de un binder o bueno un para ponerlas forocar pero están bien caros la mayoría la verdad yo sé están más bonitos y todo pero yo como soy coleccionista nueva se puede decir no tengo muchísimas forocar bueno ahorita tengo bastantes pero no tantísimas como algunas chicas que tienen muchísimas y las ponen binder grandes y así así que yo estoy pidiendo este que está pequeñito este lo voy a decorar con sticker así venía miren con sus regalitos que te se los voy a enseñar también es sencillo es de plástico y trae para 120 forocar me parece 60 de un lado y 60 del otro miren así trae las hojitas se me hizo perfecto y súper baratos 70 pesos 80 pesos no recuerdo y este como les digo yo lo pienso decorar todo esto que es plástico transparente yo les pienso poner sticker que tengo ahí alguna forocar o algo verdad ya se verá miren con ellas fue con las que lo estuve comprando me regalaron esta hermosa como polar hoy se parece miren ay qué hermosa me encantó gracias a la chica la voy a etiquetar en instagram nomás primero quería grabar mi vídeo dejen abro la bolsita para ver qué más trae les digo que me encanta comprar en tienditas así pequeñas o en instagram que te entregan en casa blanca porque siempre te regalan unos lindos detalles a ese sabití por plis shop se llama la tiendita aquí está su etiqueta como les digo ahorita la voy a la voy a poner en instagram y miren qué hermosos me encantan los stickers ya tengo muchísimos gracias a todas las chicas que les he comprado que siempre me entrega las cosas súper súper preciosas este me encantan la verdad y ahora vamos con otra cosa que chicas ya me metí a la obsesión de los ternurines y ando obsesionado está para ver mi regalo mi corona consiste la joya la corona es eso pero ahorita eso más al ratito esto también lo estoy pidiendo con casandra ella y así traía redes o no creo que ya no me puso nada que trajera redes sociales o algo no sé cómo buscar la chica pero bueno a ella la encontré en marketplace y mira mira la belleza que encontré muy bien envuelto eso sí estica para las uñas de ternurines pero miren también trae de sandra está hello kitty está este ay se me vuelve a morir bueno pom pom purín y my melody y vean qué belleza hay unos pequeñitos como esos de abajo y hay otros grandotes como para la uña grande ay no qué belleza los amo y trae creo que como 70 o 65 sticker y está costó 150 pesos estas yo pienso ir a un lugar donde ponen uñas y ponerme un diseño muy bonito y el sticker de ternurín ay no qué belleza los amo los amo todos algunas vienen repetidos no más como un pequeño como miren esta ardillita y acá está más grande y el osito panda o sea tienen repetidos pero están no 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 a veces los abro para que se vean mejor porque creo como que el plástico hace que brillen mucho y eso no me gusta miren ay este de los trillizos que hermoso no 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 los amo ya quiero traer mis uñas de ternurín jaja no más que tenga chance de ir porque ahorita con la escuela del chiquillo ay no se me va todo el día chicas y toda la tarde y no 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 me doy abasto para para poder a ponerme mis uñitas yo creo que será un fin de semana apenas que él pues no va a la escuela y así poderlo dejar aquí en la casa con su papá pero miren qué hermosa el de Hello Kitty ese ya lo quiero lo quiero va a ser uno de los que me va a poner en mis primeras uñas y eso es como les digo me costaron 150 no viene nada de la chica nomás se llama Cassandra este como les digo eso lo encontré en ay como se dice en marketplace ahí las pueden encontrar nomás buscan sticker para las uñas de ternurines y ahí les salen de volada ay con la otra chica donde me dejó el binder este ya marijo pero bueno ella sí les enseñe sus redes sociales que es esta se llama piti por play shop así lo encuentras en instagram ahí así lo compro varias veces y mire que tenés el binder muy barato y me encantó y ahora sí chicas vamos con la joya de la curuna que es esta bolsita así me lo suelo entregando miren ahí dice quien me los vendió elisabeth granados ella tiene hay un grupo aquí en guadalajara en facebook no recuerdo el nombre pero es de ternurines y dice que es de guadalajara voy a checar si puede etiquetar el cómo se dice ay ya me acordé chicas el link de la página y se las pongo en los comentarios en este mismo vídeo para que se vayan directo a ese a esa página y chequen esa página es sólo de aquí de guadalajara hay más vendedores que de hecho ahí publican pero vienen manda papá no sé si no sé si no mentira no sé este ya me sacó de rollo este ahí venden ternurines de diferentes partes creo que hasta del país pero a mí se me hizo más seguro y más rápido la entrega que me lo entregan aquí en guadalajara y esta chica elisabeth granados ella es de aquí de guadalajara como se dice y a ella hasta tiene pues el privilegio de que tú le compras y no pagas hasta que no recibes lo puedes pagar ahí mismo en casa blanca yo no sabía eso fíjense yo siempre cuando iba a recoger a casa blanca me entregaba el producto yo ya saldando eso o sea con la dueña del producto y no esta chica maneja que si tú quieres cuando recoges en casa blanca pagas yo a ella le di 300 pesos en depósito y cuando fui a recoger otros 300 este set me costó 600 pesos a mí depende en cada tienda yo la verdad fue uno de los mejores precios que vi porque esto lo se llegaba a ver hasta en 800 850 así que a mí pues se me hizo una ganga 600 pesos y creo que ya me voy a ser adicta a comprar ternurines con ella y los primeros que quise agarrar quise que fueran unas ardillas la gente que sabe de bts y de jeho viejo es una ardilla bueno su personaje mank de hecho este es una ardilla así que yo me fui por el set de ardillas y lo hago yo me lo imaginaba más chiquito o sea los monitos más pequeños y vean mis primeros silvana familias son la hermosa familia casi lloro chicas los amo los amo se los juro que es algo que yo deseaba mucho pero quería que los primeros que compraran fueran especiales para mí y que me encantaran y estos así lo son de hecho lo mismo es que yo me los imaginaba más pequeños porque he visto referencias y son muy muy chiquititos así algunos y este yo imagina que el tamaño grande y pues más pequeño los pequeños pero no chicas vienen bastante grandecitos y miren qué belleza dejen los saco para verlos a detallito espérenme que me agarro mi poderosísimo cúter se acuerdan que lo compré muchos me ha sacado de apuros porque siempre batallaba con que no tengo tijeras con que lo abro y desde que conseguí ese cúter no 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 ay no que hermosos les digo mi esposo no los quiero ni abrir pero no a la vez también si los quiero abrir porque obvio quiero verlos vean nomás que belleza de detalle vean vean su ropita todos traen su colita atrás no los voy a despegar chicas porque están como agarrados cada uno con su liga como cuando compras una barbie así mire sus colas pero quiero que vean estos detalles vean el papá los botonazos son súper suaves son como de terciopelo y aparte esta es la familia de j-hop para los que saben de btss j-hop su familia sólo son cuatro integrantes que es papi mami su hermana meji wu y él por eso más todavía creo que es la familia de j-hop por eso más los quería la siguiente que quiero a miren aquí de hecho trae un panfleto o bueno una hojita a ver si salen los siguientes que quiero comprar que es los hay cómo se llaman se me fue el nombre pero representan a ayunco no mentira anam yo que es nuestro líder el líder de 10 y son las nutrias no no que no ahí se me fue el nombre chicas pero venden qué belleza venden casas venden muebles también mire estas fíjense que son unas unicornios que tienen una estética estás de arriba también saben bien bellas pero los que yo quiero los siguientes que voy a tener primeramente dios verdad no los hay uno vienen aquí o qué bueno pero son unos que son todos negritos que traen miren aquí en los stickers y sale ellos este negrito es el año un tiempo usó su foto de perfil de ese personaje y es el que quiero pero vean qué belleza no 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 chicas yo creo que no hay miles para escoger pero pues eso ya depende de gustos a camiones a los muebles hasta tienen el auto el pastelero no nunca podremos acabar de ver tanto la casa mi esposo me dijo que pregunte cuánto está la casa que quizás no va a comprar la casa miren aquí está viejo citó no está hermoso lo voy a ver con calma esto fíjense no sabe que lo traía aquí y qué belleza ahí sí me voy a divertir un rato viendo todos los personajes tan chulos que hay y más a detalle porque en realidad pues yo nunca he tenido un silván es el primero que tengo el único que tenía bueno algo que ten así parecidito era mi hello kitty se acuerdan que esa también me la compró mi esposo hace como un mes y esta es tipo un silvania o sea también es de terciopelito también está súper bella y ésta me la compró ya les digo hace como un mes miren de hecho trato de no agarrarla mucho porque siento como es de terciopelo que se le pega todo hay su set de accesorios también me lo compró mi esposo ay no chicas todo esto ya saben a mí siempre me gustan las manualidades y estas cositas están súper bellas así que creo que ya me hice fan de los tornurines y a partir de ahora pues de vez en cuando les voy a mostrar los que compré y pues mis chicas y se hizo larguito el vídeo así que mejor hasta aquí lo voy a dejar y lo siguiente que compré en prichos y algunas cositas más se las muestro en un siguiente vídeo que lo voy a tratar de grabar ahorita mismo para subirlo casi junto y así no tardar tanto en subir vídeo muchas gracias a todas las que están aquí a las que le dan like a las que me comentan muchas gracias Diosito me las bendiga las quiero mucho y ya saben si algo es de su agrado no duden en suscribirse, darle like y comentar aquí nos vemos en un próximo vídeo las quiero mucho feliz día de las madres atrasado y nos vemos en un próximo vídeo bye